Tan claro está, fue a los transportes, llegó al hotel, en el hotel estaba el hombre del tatuaje con la chica de los pelos de rayos, entonces, sabes como murió esa muchacha? Con una almohada en la cara, como ves, así fue como falleció realmente, estaba planeado lo que iba a pasar, porque hacen tan, por las, como se le dice a esto, las palancas, si me buscamos con padres, el cuidarnos, el, eh, ayúdame con esto, como si yo no hubiera vivido en México, como si yo no supiera cómo se maneja esto, a la chavita la mataron adentro del hotel, en el cuarto del hotel, la chavita no cayó en la cisterna, como dicen, el golpe que tiene es obvio cuando dejaron caer el cuerpo, si me entiendes? O sea, qué estupidez, cómo es posible que no analices, no veas, que su bolso está en el fondo, debería haber estado en el hombro, cuando caes esto no se zafa, porque lo traes atravesado, hay tantas cosas que no le han puesto atención, pero otra vez, la gente quiere ver lo que quiere, pero eso fue lo que pasó, a mí no me vengan con la babosada que nos acabamos de conocer, por Dios, ahí está la cortina de humo, pero otra vez, están concentradas en una, son un chingo más, vean cómo con esta muchacha están tapando los otros que encontraron en ese lugar, nadie está hablando de sus cuerpos, ¿por qué? porque los hunden